Eres tú, la dueña de mi vida 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 Es bien hermosa y muy hermosa la que cambió mi vida Es bien hermosa y muy hermosa la que cambió mi vida En esta canción te quiero decir lo que tú significas para mí Cada segundo que paso yo sin ti Siento que yo me voy a morir Voy a gritarlo a los cuatro vientos Porque yo te amo a un millón por ciento Eres mi fuerza, eres mi vida Eres mi única alegría Eres mi sangre, eres mi vida Eres mi única alegría Y cada día yo me la paso ansioso Rezando, pensando, soñando, esperando Eres tú, la dueña de mi vida Me queda claro de lo que yo estoy viviendo Mi corazón se estremece de muy contento de cada vez que yo llego por la casa Me recibe con sus besos y luego me abraza Se me hace pequeñito mi corazón, no sabes cuanto yo te amo mi amor Mi cosita, mi princesa, la que da alegría a mi demencia Mi cosita y mi princesa, la que da alegría a mi demencia Le doy gracias a Dios por tenerte conmigo, amarte, quererte, cuidarte Eres tú, la dueña de mi vida Eres tú, la dueña de mi vida Eres tú, mi amor, la dueña de mi vida Eres tú, la dueña de mi vida A veces sufro, mira mucho por tu ausencia El dolor se transforma en paciencia Eres mi hija, eres mi sangre Eres muy especial en este mundo andante A su madre, a su abuelo y hasta a sus tíos Les pido por favor que le den su abuelo Que no le grite y no me la regañen Que le den un buen ejemplo cuando salga a calle Porque ella es mi vida Papi, papi, papi Ella es mi vida Ella es mi vida Papi, papi Ella es mi vida Papi, papi Eres tú, la dueña de mi vida 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 El amor de un hijo es el mejor regalo que Dios nos ha dado Esta canción va dedicada con todo mi corazón para mi hija, mi cochita hermosa Yo mucho te amo, mucho te amo ¿Hasta dónde me llamas? Hasta con Diosito Yo también, hasta con Diosito Gracias por ver el video